Hoy nos reunimos con la Cámara de Empresarios de la Industria Pesquera porque ellos planteaban cuáles eran las condiciones que tenían que cumplir como para poder efectivamente no afectar el Golfo Nuevo. Nosotros les planteamos que debían tratar sus efluentes, que sus efluentes se debían ajustar a la normativa para que no afectaran el Golfo Nuevo y en esto tienen que hacer un programa de inversiones. Es algo que estuvimos trabajando hace un año y medio, pero a partir de la clausura de los vuelcos se ha motorizado y se ha generado un nuevo avance en este sentido, lo cual estamos muy contentos y te diría muy entusiasmados porque la industria está también muy entusiasmada en realizar las obras correspondientes, las inversiones correspondientes para lograr tener efluentes de buena calidad que puedan ser utilizadas para reuso, para riego o para uso industrial. Con los residuos industriales orgánicos también Madrid tomó una decisión, yo creo, muy seria y muy responsable de cerrar los cuencos municipales y de habilitar un sistema de compostaje de estos residuos, lo cual es algo que no lo inventaron los madrinenses, sino que en toda Argentina se realiza, en todos los lugares donde hay industria que procesa residuos y que genera residuos orgánicos, se compostan o se hace algún tipo de land farming de estos residuos, lógicamente las empresas deben pagar por esta disposición final, pero efectivamente le dan una disposición final coherente, seria y responsable a sus residuos, no generando una afectación para el resto de los vecinos como pasaba antes, con moscas, con olores, con toda la problemática que tienen.